Danza Cururo Dan mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Cururo No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera?